Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis esta sobremesa desde el lunes, primer lunes de marzo? ¿Cómo estáis? ¿Quién hay por ahí? Bueno, yo tiro millas para que no corra mucho el tiempo. Hoy es el quinto día del reto de los 30 días, así que vamos haciéndolo ahí y vamos superando las trabas de la pereza. A ver quién hay. Miguel Ángel, Eva, Javi, Quilno. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estefanía, Ana, Alejandra, Vicente. Muy buenas, muy buenas. Hoy, como digo, es el quinto día, ¿vale? Es el quinto día del reto este que me he liado, que me lia yo sola. Y a ver. Hola, Marta. Muy buenas. Pues mira, Marta, vamos a hablar de los paseos. Hoy en el vídeo de hoy vamos a hablar de los paseos, de cómo disfrutar de este momento que tenemos con nuestro perro una vez, dos veces, tres veces, se supone que como mínimo dos veces al día. Como mínimo, mínimo. Y vamos a hablar sobre ello. ¿Vale? Francisco, Daniela, otra Marta, Amparo, María, Cristina, Andrea, Federico... ¡Madre mía! Bueno, ya somos... ¡Wow! Pues me quedo por aquí. Bueno, no te digas nada que no sepas, seguro. Buenas tardes, Francisco, que ya apenas... Sí, sí, ya nos has abandonado, Francisco. Te tengo, digo, este ya no está por aquí. Este es la cruz de entrevistas y ya no, ya no está por aquí. Mira, si queréis, para dejarme una mano, bueno, compartid el vídeo y así lo verá más la gente. Y darle a me gusta o darle a las costoncitas que molan cuando salen volando por aquí. Y eso, no, eso en serio, aparte de que mola de que salgan por ahí volando, lo que mola es que Facebook, con interacción, difunde más el vídeo. ¿Vale? Al final, Facebook lo que quiere es que la gente comente y que haya interacciones y todo esto. O sea, que... que mola, mola. ¿Vale? Bueno, buenas, Conchi. Bueno, mira, mira, es que soy la leche, soy la repea. Desde Chile, desde Chile, ¡wow! Bueno, vamos a hablar hoy, como digo, de los paseos, ese momento único e irrepetible del día con nuestro perro. El paseo tiene que ser el momento más... de más conexión entre tú y tu perro. Y te digo por qué. Porque no hay cosa que más una más. O sea, no hay cosa que más una más, no. No hay cosa que una más. La relación con un perro que un buen paseo. Es lo mismo que no hay mejor manera de que se presenten dos perros como dando un paseo. ¿Ok? Es la manera en que hacen, en que se hace grupo, que se hace manada, en que se hace, bueno, pues un grupo social, ¿no? Y por eso es muy importante que cuando vayamos a pasear con nuestro perro, nos... Ana, María, nos lo tomemos como algo que con lo que tenemos que disfrutar y no con lo que... ¡guau! ¡Qué pereza que tengo que tengo que sacar al perro ahora y no me apetece porque me tira, porque labra, porque tal y porque cual! Evidentemente, si tenemos un perro que nos tira de la correa, tenemos que trabajar ese aspecto y lo primero que tenemos que preguntarnos por qué nuestro perro tira de la correa, ¿vale? Y luego, cuando sepas el por qué, tienes que ponerte manos a la obra. Si tienes un perro reactivo y los paseos tampoco son los más agradables del mundo, evidentemente tienes que trabajar la reactividad de tu perro. Pero pongámonos en la... en el caso de que tienes un perro que pasea correctamente con la correa y tienes un perro que no es reactivo, o sea, que es un perro con el que disfrutas realmente de ese momento. Yo siempre digo que la mejor manera de disfrutar con un perro con el paseo es sin correa, realmente, porque es cuando el perro puede ser perro y nosotros podemos disfrutar realmente de esa conexión natural del perro con nosotros sin ese lazo físico que lo ata con nosotros. Entonces, ahí, cuando vamos con nuestro perro suelto, vemos realmente la relación que tenemos con nuestro perro. Es fácil que si el perro va atado, evidentemente no pase de los dos metros. Pero, ¿y si va suelto? ¿Es un perro que se te va y no lo ves? ¿O es un perro que, bueno, no se te adelanta, pero te observa y está pendiente de ti? ¿Cuál es ese vínculo que tienes de unión con tu perro? Es muy interesante de ir observando. ¿Vale? Luego, a mí me gusta estructurar los paseos en el caso que sea en ciudad. Evidentemente, si vives en el campo, pues lo tienes de puta madre porque te coges, te vas a la montaña con los perros sueltos y para mí es la mejor manera de poder pasear con ellos. Pero en el caso de que no, que es la gran mayoría, en el caso de que vivas en la ciudad y tengas que pasar en la ciudad con el perro atado desde un principio, lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es la salida de casa tiene que ser tranquila. Tiene que ser de una forma, ya lo estuvimos hablando en el primer vídeo, de trabajar la calma, de que nuestro perro no salga con excitación y que no salga ansioso y nada por el estilo, sino trabajar la calma desde casa. Como salga de casa, llegarás a la calle. No quiere decir que conforme vayas andando, el perro no se te vaya excitando, porque evidentemente con los estímulos el perro se puede ir excitando. Pero no es lo mismo que se te vaya excitando desde la calma, que se te vaya excitando desde la excitación, donde ya llega un momento en que pierdes el control de él. La otra cosa muy importante es que este momento de paseo disfrutes de tu perro. Disfrutes del paseo con tu perro. Eso quiere decir que intenta, intenta a la medida de lo posible, estar con lo que tienes que estar, que es disfrutar de ese momento. Piensa que si paseas al perro dos veces al día o tres veces al día, tienes esos dos o tres momentos para disfrutar de ese momento. Y tenemos la manía, y el ser humano es así, y evidentemente yo también porque soy humana hasta donde yo sé, que estamos haciéndonos ahí, estamos pensando en la, estamos pensando o bien en lo que tenemos que hacer después, o bien en lo que todavía nos queda por hacer, o bien en lo que hemos hecho, o bien ven el día de ayer, o ven el, vete tú a saber qué. Pero no vivimos el momento, o bien estamos enganchados al móvil. El otro día estuve, estaba, cuando bajé a Vilafranca, me paré en un paso de cebra porque estaba pasando un chico con un perro, era un perro, ah, no me acuerdo si era un maltés o era un, o era un huesti, no me acuerdo, era un perrito blanco pequeño. Lo que ahora no me acuerdo bien, bien, creo que era un maltés. Eh, bueno, bueno, pues, típico, aparte de que era típica escena, eh, chico joven, con flexi, con el móvil, el perro iba a su bola, que a lo mejor quería oler o quería tal, y el tío iba solamente con el móvil, el tío iba así, y andando, con el paso de cebra, eh, y como arrastrando el perro a su bola, digo, tú dígate qué conexión tiene esta persona con su perro, en que lo único que está haciendo es mirar el móvil, ni siquiera está mirando ni la calle, y no sabe lo que está haciendo tu perro. En ese momento tu perro se encuentra con otro que viene por detrás y tú ni te enteras. En ese momento tu perro ve a otro perro, te pega el tirón y tú ni te enteras. Eh, y sobre todo ya no hablemos si tienes un perro reactivo o un perro con problemas. Entonces, tenemos que, que, que disfrutar de esos momentos. Cuando estés con tu perro, bien sea en casa, eh, que tienes ese momento de conexión con él, bien sea en la calle, en el paseo, disfruta de ese momento, no lo malgastes, ya mirarás el móvil después, eh, ya pensarás en lo que tienes que hacer después, ya pensarás en lo que has hecho, o lo, en lo que, sí, lo que has hecho, o el día de ayer, o lo que sea, intenta vivir ese momento, porque te lo estás perdiendo. Ese momento ya no va a volver, nunca más. Igual que este momento, este momento de ahora, no va, no, nunca más va a volver. El, el 5 de marzo a las 4 y 28 no va a volver nunca jamás en la vida. Y tenemos la manía, insisto, todos, absolutamente todos, yo la primera, de estar pensando en otras cosas antes que en el presente. A veces yo tengo que esforzarme. El único momento que vivo presente, eh, o intento vivir presente, porque también caigo en estas derivaciones de la mente, es cuando paseo, eh, por la montaña con los perros. Para mí es un momento de relax, aparte, sobre todo, cuando, cuando paso el día en casa, en el ordenador, que es mucha historia, y me cojo y digo, f*** a la montaña con esto, estoy una hora por ahí, e intento disfrutar de lo que hacen, los movimientos que hacen, dónde huelen, por qué, eh, evidentemente si hacen caca, pues huele, admiro siempre, que esté todo bien. Eh, si uno va por delante o todo va por detrás, pues si va por detrás, pues la espero, eh, si va por delante, pues a mejor, si veo que está muy por delante, cojo y me escondo, y, o me cambio de dirección, o lo que sea, intento, ya te digo, no siempre, eh, porque al final la mente también se te va, pero intento centrarme en ese momento para poder disfrutar de ellos. Y, y es un poco el consejo que os voy a dar hoy, que disfrutéis el paseo. E importante, si vivís en ciudad, eh, a mí me gusta estructurar los paseos cuando estás en ciudad de varias maneras, o de dos formas, diría. La parte para el perro y la parte para la, y para la parte de paseo, digamos. Cuando tú sales de casa, que el perro, evidentemente, pues está haciendo pipí, está haciendo caca porque ha pasado toda la noche, evidentemente lo que te voy a decir siempre, lo que siempre recomiendo es, la primera parte del paseo es para el perro. Es, ve donde vaya el perro, ve directamente a un sitio donde el perro pueda hacer pipí, pueda hacer su caca, y pueda desfogarse un poquito, porque no vamos a pretender, que es lo que se tiene la manía también, de salir de casa por la mañana queriendo que el perro vaya pegado a nosotros. Entonces, tenemos que entender varias cosas. Una, que el perro se está haciendo sus cosas encima, o sea, tiene ganas de hacer pipí y hacer caca y no está para hostias. Y segundo, tiene un exceso de energía de pasar toda la noche. Entonces, tú te has levantado, te has lavado la cara, has ido al lavabo, has hecho tu pipí, has hecho tu popó, te has vestido, posiblemente has desayunado y tal, y tu perro te ha estado esperando todo ese rato. Entonces, luego queremos salir a la calle y decirle, no, no, aquí quietecito. Ah, no, primero ese momento para el perro, para que haga sus cositas, y luego ya, como me gusta a mí siempre distinguir es, siempre que sea posible, zonas de tierra y zonas de césped y zonas de naturaleza, que pueda haber parques, isletas, historias, momento para el perro, momento de soltar correa y dejar que sea el perro el que dirija donde quiere ir, donde quiere hablar y tal, siempre y cuando no te vaya pegando tirones, ¿vale? Momento, momento en que tú ya sales de ese espacio y te pones en la acera para pasear, momento paseo, ¿vale? Ahí no te digo que no dejes oler al perro, pero tampoco, a ver si te paras en cada centímetro, evidentemente hasta que llegues al final de la calle vas a tardar una hora, ¿ok? Entonces, por eso digo de primero dejar que el perro se desahogue un poco, luego el momento paseo, donde ya la marcha quizás es un poco más rítmica y es paseo, 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 que te encuentres otra isleta de tierra o otra de tierra, vuelta, momento para el perro, sueltas correa y deja que el perro haga pipi, que marque por aquí, que te encuentras perros, de lujo, sueltas correa y que juegue con otros perros y que tal. Momento de acera, momento de asfalto, paseo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, paseito. Y un poco hemos estructurado entre comillas los paseos de esta manera, no fijos, porque en función de la ruta que lleves te vas a encontrar un escenario o te vas a encontrar otro, pero un poco distinguir, y eso también le va bien al perro a la hora de que él asocie que solamente hace pipi y caca en sitios de tierra. Y esto te evitará problemas a la hora de marcajes en la acera, de cacas en la acera, de pipis en la acera, etcétera, etcétera. Pues si tú convicinas al perro a que solamente hace pipi y caca cuando hay tierra, pero para eso es muy importante que el primero que haga por la mañana sea en un entorno de tierra o de césped y luego cada vez que veas un entorno así, que sea momento para el perro. Entonces el perro va a ir asociando que acera o asfalto es paseo y tierra o césped es su momento para hacer pipi, caca, juego, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es un poco que a mí me gusta estructurar el paseo en ciudad. Ok, sobre todo mucha gente me pregunta delante, atrás, al lado, me da igual delante, atrás, al lado, que haciendo el pino. Mientras no tire de la correa, me da igual que vaya un metro delante, que un metro detrás, que un metro al lado. Evidentemente si vas por la ciudad y hay más gente pasando por la acera, no vas a ir con el perro a tres metros con la correa, haciendo zigzag, porque lo que estás haciendo es molestar a la gente. Entonces tenemos que ser también un poco cívicos y saber cuándo podemos tirar correa, o sea, cuándo podemos alargar correa y que el perro vaya un poco más libre, entre comillas, y cuándo tenemos que ir con la correa más corta, siempre relajada, pero más cortita, porque vamos por un camino o por una acera o por donde sea de la ciudad donde hay más gente y no podemos estar molestando que el perro vaya haciendo zigzag. Por eso digo de combinar siempre los diferentes escenarios para que ni el perro vaya castigado todo el paseo, ni el perro vaya a su bola durante todo el paseo molestando a los demás viandantes. Tenemos que buscar siempre este equilibrio de la parte del perro y la parte de paseo normal para que podamos avanzar en el paseo, que podamos andar a la vez de que le damos al perro esta oportunidad y estos de estos de oler, hacer típica, o sea, sobre todo juegos, llevarlo a sitios donde el perro pueda interactuar con otros perros, si lo puedes soltar en algunos descampados o en algunos parques grandes, mucho mejor para que se desahogue, para que juegue, para que trabaje las habilidades sociales y esto le va a ir muy bien luego de cara a la vuelta del paseo que ya vendrá en plan guay. Y tú ahora has disfrutado de ese momento, ¿ok? Y sobre todo, si tienes que ir a comprar así, no te lleves al perro. Pasea primero al perro y después te vas a comprar. No lo dejes atado en las puertas ni en ningún sitio, ¿vale? Porque el perro no es una bicicleta. Entonces, ten mucho cuidado con esto porque están robando muchísimos perros atados a las tiendas, a las puertas de las tiendas. ¿Ya has soltado el rollo? Venga, ya me voy. No, venga, va. 10 minutitos para dudas. Francisco, que no sea el momento de tirar la basura, que no sea el momento de tirar la basura, de salir a fumar el último... ¡No, no! Bueno, sí, mira, yo tengo unas peleas a veces con mi hermana porque mis sobrinos y... sobre todo mis sobrinos... ¡Coño, sacan a la perra! Digo, la perra tiene que ir con el pipi en la puerta y con la caca en la puerta porque es bajar y subir. Digo, coño, darás una vuelta, cojones. Así que sí, o sea, que duren un poquito y que sean... y que disfrutes con ello, ¿vale? Viviana, hola Mónica de Buenos Aires, qué guay. Ana, ahí me traen loca en su rato cada uno queriendo ir a oler de un lado diferente, me lian las correas y el momento de cruzarlos con otros perros, ahora que también es reactivo, ya se cierre otra la me... Bueno, pero estás haciendo un buen trabajo, Ana, ¿eh? Estás haciendo un buen trabajo. Ahora el tema es cuando los dos los tengas ya medianamente controlados en el tema de la reactividad, irlo combinando con paseos juntos, ¿vale? Sí que es cierto que cuando paseas con dos, uno quiere oler un lado, otro quiere oler al otro, a lo mejor uno se queda más tiempo parado para oler mientras el otro quiere avanzar, entonces tienes que esperar, entonces por eso ahí tienes que trabajar un poco la espera de cada uno de ellos para que si uno está oliendo una cosa y el otro quiere avanzar, no, espérate que te está oliendo, ¿vale? Es más... contra más perros tienes, más complicado es, claro. Pero por eso digo de que si el paseo es estructurarlo en diferentes fases para que cuando sea el momento del paseo, sea paseo. No haya que estar parados en cada farola, sino que haya tenido ya su momento de oler y de hacer sus historias. Marta, igual que Francisco, lo del móvil es importante, cero móviles. Uy, eso es tan complicado, Marta. Yo lo intento, pero... Intento decirlo, pero es que cuando estoy en ciudad, sea porque bajo a Vila Franca o sea porque voy a Barcelona a diferentes visitas y vamos pasando por la calle, me pongo muy nerviosa cuando el perro es una extensión de algo, como si fuera el caneto de la compra y la persona va así, ¿sabes? Y me pongo muy nerviosa. Porque digo, coño, disfruta de este momento que es un momento único realmente. Puedes estar escuchando música, puedes estar escuchando tal si quieres, pero para que tengas, si quieres estar escuchando algo. Pero estate por el paseo, disfruta de ese momento. Porque insisto, no se va a repetir otra vez, ¿vale? Ana, y bueno, ahora encima que tengo un gato macarrilla en el barrio que ya nos espera en la puerta. Anda, que no. Yo creo que se lo pasa bomba viendo como estos dos me... Tiene que ser muy divertido ver los paseos tuyos, Ana. Y no voy a hacerlo de gato, ¿no? Bueno, los gatos son siempre los reyes del mambo. Viviana, ¿cuánto tiempo tienen que pasear los perros por día? Entró muy demasiado de las particularidades de la... Es que es esto. Más allá... Es que no es más allá. Es que depende de cada perro. Evidentemente, no... Por muy sedentario que sea el perro, no pases como mínimo una hora al día. Porque... Coño, perdón. De 24 horas al día que salga una hora. Estamos hablando de una triste hora al día. Entonces, a ver, tampoco para que estés 6 horas, pero que mínimo, 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 hora, hora y media repartido en varios paseos. Y si puede ser un paseo de una hora en algún momento del día, y luego los otros dos, pues de 20 minutitos o así, pues mira, aún tira que te va. Independientemente del trabajo que haya que hacer con diferentes perros, por diferentes intensidades de energía y por diferentes instintos que tengan. ¿Vale? Pero lo que es al menos mínimo es que también es un beneficio para uno mismo. El caminar, el pasear, es un beneficio para uno mismo. No tiene que verlo con una obligación. Yo, hostia, ¿cuánto tiempo tengo que pasear al perro? No. Es que debería darnos placer pasear a nuestro perro. Y deberíamos estar, no te voy a decir, pensando constantemente en pasear al perro, pero sí que al menos, lo que decía antes, que no sea algo obligatorio decir, coño, es que ahora tengo que pasear al puto perro, ¿vale? O sea, que sea algo que te guste, porque se lo merece, más que nada se lo merece, porque a lo mejor tú llevas 8 horas trabajando o 10 horas trabajando, pero tu perro lleva 8 horas o 10 horas aburrido en tu casa. Entonces, no es justo que porque lleguemos nosotros cansados, paguemos el hecho de no querer salir o salir muy rápido a la calle porque estemos cansados. Cuando se nos venga ese pensamiento a la cabeza, yo os recomiendo que enseguida cambie ese pensamiento por, hostia, mi perro lleva 8 o 10 horas en casa encerrado sin hacer nada. Que menos que al menos salir una hora, hora y media con él a caminar, a correr, a que se junte con otros perros, lo que quieras, pero darle ese momento para él y disfrutar de ese momento con él. Es un poco lo importante. Ruth, aquí y ahora, ¿es tan difícil? ¿Es tan difícil estar aquí y el ahora? Vi, hola. Madre mía, ¿cuántos? Buenas. Moisés, Ana, Maite, Enara, Vi, Adolfo, Nuria. Buenas, buenas. Silvia, Arumi, Gema. A ver, yo mientras voy bajando abajo hasta que me haya otra pregunta. Patricia, María, Juan Diego, Didascan, Merin. Madre mía. Viviana, en la parte del paseo, ¿qué es de paseo? Nosotros establecemos el ritmo del paseo. Si se pone a oler, el mío huele cada cosa. Hay que cortarle un poquito. A ver, tenemos que dejar a nuestro perro que huela cosas. Lo que pasa, por eso digo de que lo primero, para mí, la primera parte del paseo, para mí tiene que ser para el perro, para saciar toda esa parte y para que libere energía y para que se desahogue fisiológicamente y para que huela todo lo que quiera. Y después de ese momento, 10, 15 minutos, 20 minutos para él, pues vamos a hacer 10, 15 minutos paseando o 20 minutos más, paseando a un ritmo bueno. Y el perro se te va a poner a oler paseando si vas a paso de tortuga. Si tú vas a un paso medianamente, bueno, a un ritmo chulo, el perro ya se va a tener que ir centrando en el paseo. Ya no va a estar por oler. Entonces, por eso digo de ir combinando momentos para el perro, momentos de paseo. Cuando vemos otro sitio de tierra, de hierba y tal, otra vez momento para él, soltar correa, que huela, que puni, que pan, para que él vuelva a conectar con la nariz y recoja información y tal. Pero claro, si vamos haciendo un paseo, no le hemos dado esa parte al perro y para cruzar una calle y nos tiramos media hora porque el perro está parando cada 5 minutos, al final tú te vas a agobiar. El perro, evidentemente, está cogiendo una información tremenda y para él es súper guay, pero a nivel de paseo, de andar, poco vais a andar porque si en una calle estáis media hora, vais a andar dos calles. Con lo cual, a nivel de paseo, paseo también, de ejercicio, poco vais a hacer. Entonces, no hay una regla fija. El tiempo lo marca cada uno, lo marca la energía del perro. Lo marca el tiempo también que tiene cada uno, intentando que haya unos mínimos, ¿vale? Y luego, ¿o leer o no leer? Evidentemente sí, pero encuentra el equilibrio. Es lo que digo, si se para cada segundo, es difícil que avancéis. Entonces, bueno, déjalo leer, pero, coño, vamos a avanzar un poquito. Juan José, Paola, NK, a ver, Ana. Bueno, pero ¿cuál es la manera de seguir adelante cuando lleva una hora solo para ella? Y, a ver, cuando lleva una hora solo para ella y ya toca que camine conmigo y pegan a ella al suelo y quiero leer cada farola. Ana, quizás tendrías que revisar el vínculo contigo. Al final, el paseo es un momento también de conexión entre tú y tu perro. Entonces, el perro tiene que tener sus momentos para oler, pero también tienes que ver que tu perro está conectado contigo, que tienes una relación con tu perro, que no eres una era dispensadora de la correa, o sea, que no estás, que no eres simplemente un objeto detrás de la correa que lo pasea, ¿vale? O sea, tú tienes que formar parte activa del paseo con el perro. El perro tiene que estar también pendiente de ti y tú también pendiente del perro. Ah, venga, chico, ay, muy bien, tal. Si intentas sacarle esa motivación para que camine, para que tal, porque evidentemente si estás dos horas en la calle, estás dos horas el tío con el nariz en el suelo, una de dos, o le falta saciar una parte muy importante a nivel olfativo, que eso también tienes que verlo, o no hay ninguna conexión, o no hay ninguna conexión entre tu perro durante el paseo. Entonces, estás totalmente desconectados. Él va a su bola y tú vas a tu bola, ¿vale? Y de acuerdo, cuando tiempo ha corrido por su cuenta, apaga la única neurona que tiene, pega la nariz a la farola y se queda allí oliendo y no me escucha, aunque tire una petarda. No, mientras están oliendo concentrados, no, no, es que no te van a escuchar. Desconecta, no te van a escuchar. ¿Vale? Entonces, siempre, si quieres comunicarte con ella, tienes que esperar a que les pegue la nariz, porque es como que se pegan con cemento en el suelo. Ya puedes querer tirar, que tienen, es como las lagartijas que se pegan a la pared, que tienen esta pega que se pegan a la pared y las quieres sacar y cuestan. Pues, cuando un perro pega la nariz en el suelo y tú quieres sacarlo de ahí, parece que se ha pegado en el suelo y no hay tu tía de sacarlo de ahí. ¿Vale? Porque está muy metido en el olor. Entonces, déjalo que vuela y cuando levanta la nariz, aprovecha, motívala y sácala de ahí. ¿Vale? Pero, no, 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 no intentes llevártela a la puerta porque no vas a poder. Ah, en algún caso de pipí caca tierra, difícil nada más salir rey lo hace en el árbol, o no, un árbol, pero un árbol ya es naturaleza, entre comillas. Y por muy rápido hay que llegar a la zona de tierra más cercana, muere el camino, nada más árbol y luego uno hace caca. Bueno, no importa. Lo importante es que tenga, fíjate, tiene el concepto claro de árbol o el recuadro de tierra para hacer caca. Esto es lo más importante. Luego, obviamente, lleva a algún sitio donde pueda liberar un poco más la energía, que pueda soltar correa. Si puede soltarlo, mucho mejor. Si hay otros perros para que juegue, mucho mejor. Pero el intentar que asocie árboles, naturaleza, tierra, hierba, tal, pipí caca y hacer a caminar. Es más higiénico para todos, también para ti. Y al perro, es como que lo conectas... El perro por naturaleza va a ir a buscar la naturaleza para hacer sus cosas. El árbol y la tierra o el césped, de forma natural. Vale, evidentemente, si no lo hay, pues al final lo hará en cualquier sitio. Pero si intentamos que encuentre estos lugares, el perro también lo va a agradecer. Conchi, ¿hay que dejar al perro ir a donde él juega? Como dicen que el paseo es para el perro. A ver, es lo que acabo de decir, Conchi. Yo en ciudad, yo me gusta organizarlo de esa manera. En plan, ya te digo, luego cada situación es diferente. Y en cada ciudad que estés o cada barrio que estés va a ser diferente porque es con lo que te encuentras. Habrá momentos en que te encontrarás menos zonas de hierba o tierra y hay zonas en las que te encontrarás mucho más. Hay que dejar momentos para el perro, sobre todo los primeros. Yo siempre digo, los primeros y los últimos, para mí debería ser para el perro. Y luego, entre medio, pues ir combinando paseo, en caso de que quieras caminar. Que no es aquello de que salgo de casa, voy al Biti Can, del Biti Can y me voy para casa. No, intenta pasear, intenta, digo, el paseo, si es un buen paseo estructurado, si es un buen paseo en el que estáis conectados tú y tu perro, es un paseo que va a fortalecer la relación vuestra. Pero para eso tenéis que estar conectados vosotros dos. Porque, ya te digo, lo más típico es el perro por un lado y la persona por otro. Y eso es, bueno, si tú le sueltas la correa al perro, el perro ni puñetero casa al dueño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay vínculo ni conexión. Por eso la manera más buena y bonita de fortalecer el vínculo es, una de ellas es el paseo. Que es la manera más natural también, ¿eh? De la que el grupo, los perros, los grupos, las manadas forman manada, que es paseando. Aparte de, evidentemente, otras cosas como temas de recursos e historias. Aprendí a ganar entreno, no voy a estar hace que nada más. ¿Laura? Creo que era. Buenas, Nuria, Sonia, Dolores, Marta. Me tengo que ir, que me voy a desfigurando una sesión y tengo que pillar el coche. Lo que ya decía, me cuento. Bueno, anda, que no, desfigurante. Vos ten cuidado, Marta. Que no te tiren. Dami, Juanfra, Beni, Conchi. Tres paseos de una hora y media cada uno. De una hora y media, guau. Estos son buenos paseos. Miriana, preguntaba lo del tiempo porque yo lo sacaría más tiempo, pero a él no le gusta caminar demasiado. Es reactivo y no le gusta caminar por lugares nuevos. ¿Qué puedo hacer con eso? Yo por mí lo pasaría en la calle con él. A ver, evidentemente si el paseo es un momento de estrés, al perro no le va a molar nada estar en la calle porque lo pasa mal. Entonces, yo lo que te diría es que la base es la parte de la reactividad por un lado y por otro los paseos. Porque al final, si a él no le gustan los paseos, porque tiene muchos momentos de estrés y de malos momentos, ni lo va a disfrutar él ni lo vas a disfrutar tú. Entonces, antes de esto tienes que trabajar la reactividad del perro para poder llegar a disfrutar del paseo. Y da igual el tiempo. Es más, con tiempos en los que el perro se estresa mucho, es mejor tiempos cortos repetidos más veces. Y trabajar esas zonas en las que hay conflictos y trabajar el autocontrol con el perro, trabajar la gestión emocional en esos lugares, con esos estímulos, para poder llegar a hacer un paseo lo más tranquilo y lo más contentero posible entre tú y él. Porque de nada sirve que alargues el tiempo si ese tiempo va a ser un exceso de estrés para el perro. ¿Vale? O sea, que primero lo uno y después lo otro. Laura, María Claudia, Noemí. Hola, Molina, ¿qué tal? Nosotros paseamos tres veces al día y muchos días nos vamos al campo montaña, gargantas, playa, nos lo pasamos genial y con la correa paseo a los cuatro juntos y quitando algunos días, que siempre en días malos lo hacemos muy bien. Genial, Noemí, muy bien, muy bien. Núlia, Marta, Pili, lo veo luego, voy al médico ahora, muy bien, que no sea nada. Bueno, chicos y chicas, nos vamos a ir yendo, que ya llevamos media horita, ya sabéis que no me gusta que pase Marta media hora. Y con un vaso que está en la nariz, es que un vaso que está en la nariz, sí. Quizá habría que se hacía primero esa parte de olfato, pero lo que pasa es que el vaso es que no es que sea de olfato solo, es que es un perro de rastro total. Entonces el vaso va a ir siempre pegado a la nariz. Pero bueno, si ya ha pegado la nariz al suelo y va caminando. Pero a ver, también tenemos que saber qué tipo de perro tenemos. Ana, ¿algún día hablarás sobre cómo conectarse mejor con el perro? Pues hacemos búsquedas, les enseño cosas, hacemos caricias y no sé qué más hacer. Sí, Ana, hay un día de los 30 del reto que hablo sobre el vínculo, ¿vale? Y hablaré de todo ello. Yo puedo tirar dos horas de paseo y se hincha o leo, pero no hace nada, 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 hasta que no volvemos a casa. Solo hacen el jardín de casa, este es fuera de paseo, de entreno o de lo que sea. Porque lo tiene asociado así Laura. Y el tema es que evidentemente si él tiene permiso para hacerse pipí en el jardín, pues quizá no va a encontrar el motivo. Sobre todo si está castrado, que no tiene la necesidad de marcar, de hacer pipí fuera. Pero eso ya depende de cómo él haya asociado o tú hayas enseñado el perro a hacer las cosas. Chicos y chicas, nos vamos a ir. Muchísimas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias por preguntar. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana haré el directo desde la página del instituto. ¿Vale? ¿Cuándo? No lo sé. En principio lo tengo programado para más o menos hasta ahora, pero no lo sé. Porque depende de cómo vaya yendo el día. Al igual digo, mira, pues luego ahora y tal. Así que que sepáis que mañana, si no lo habéis dado me gusta a la página de Fanpage, dásela para que os llegue la notificación de cuando esté emitiendo el directo. ¿Vale? Las personas que estáis, pues os llegará la notificación. Y las que no estéis, entrará en la Fanpage del instituto. Le dais a me gusta, que es gratis. Y os llegará así la notificación. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias que seguáis pasando este lunes de lluvia, matinero y de sol tardero. Cada día ha salido el sol, se está más bien en el sol. Y nada, que yo sigo a currar. ¿Vale? Hasta luego, chicos y chicas. Adiós, adiós.